Porque ya viene Jorge, después se te ama el señor Se llama la cumbia La cumbia Lucky Star Vamos a bailar chuchito, sí señor Vamos a bailar chuchito Lucky, 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 lucky La cumbia callejera Lucky Star Lucky Star Lucky, 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 lucky ¡Gracias! 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 Inseparables por él. ¡Venga la cumbia! ¡Vencen con él los dragones! ¡Dragón de incensador! ¡Se llama la cumbia, la cumbia callejera! ¡Venga la cumbia, la cumbia callejera! ¡Venga la cumbia, se baila donde quiera! ¡Esta es la música de ti, señor, para ustedes! ¡Venga la cumbia, la cumbia callejera! ¡Vamos a bailar, cambia callejera! ¡Somos hombres que bailan donde quieran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!